A ver, ¿cómo estamos? Hola, hola. Estamos chequeando cómo está el audio. Ustedes me van a ir contando. Estamos comenzando este nuevo live Velvet al Desayuno. ¿Cómo están? Psicóloga, FCA, María Paz. Paz, están de todos lados. Les voy a contar que aquí tuvimos una tormenta súper fuerte ayer. A ver, quedamos sin luz. Ahora recién volvió la luz, pero muy intermitente. Y la señal también. Parece que se tiene que haber caído alguna antena. Es normal aquí en el sur que pasen estas cosas. Entonces, les voy a pedir que me vayan contando si escuchan bien el audio, si se ve bien la imagen, porque cualquier problemita que tengamos, la idea es obviamente parar. Entonces, ustedes me van contando. Les pido un poquito de paciencia y que me vayan dando esos feedbacks. ¿Cómo están? Bani, Fran, se van todos conectando. Me encanta de a poquito. Súper enchufados con Velvet al Desayuno. Quería contarles que, como ya saben, revista Velvet la pueden encontrar. Llega a tu casa y es muy simple. Van a revistabelvet.cl, suscripciones y pueden encontrar el número que está ahora, que está buenísima. Es una portada con Cecilia Boloco. Muy bonita la portada que además se la sacó su hijo Máximo. Y en esta entrevista es una entrevista súper profunda donde Cecilia nos cuenta de estos últimos años que han sido bastante difíciles y luego, como en estos momentos, enfrenta a una nueva etapa en su vida con su hijo, donde le piden matrimonio, está súper contenta. Es una entrevista muy bonita y yo les recomiendo que la lean. Entonces entren a revistabelvet.cl y la pueden conseguir. Voy a saludar a algunos que están entrando. Lor, Viviana, Josecita, Jacqueline, Cris, Loca, Carol, Claudia, Fabio, Cristian. Ha sido una semana súper intensa. Yo encuentro que a medida que pasan los días y ya estamos en como cerca de los 100 días que nosotros por lo menos estamos en cuarentena, como que uno ha pasado por tantos estados anímicos que a veces uno se levanta como cansado. Pero lo que me quedó esta semana súper presente, no sé si estuvieron por el programa el miércoles con la Pilar Sorto, que está todos los miércoles, que es esa sensación del estar aquí, el estar ahora, el no proyectarse en el futuro, no tratar de pensar en qué va a pasar, qué no, sino que estar en el aquí, en el ahora, en respirar, en conectarnos con esto. Y también el saber dar y el saber pedir ayuda, que ella decía que también nos cuesta mucho. El salir de nuestro problema, de nuestra situación y mirar un poquito de qué es lo que está pasando afuera, cuáles son las necesidades afuera, como dejar de mirarnos el ombligo y ver qué pasa afuera. Hay tanta necesidad, hay tanta necesidad. Hoy en día la necesidad ya pasa a un nivel de hambre, pasa a un nivel de no pasar frío en este invierno. Entonces es importante quedarnos con eso y salir hacia adelante. Y todos los días son un nuevo día y todos los días dependemos de nuestra energía, de nuestro positivismo, también para nuestros hijos, porque acuérdate que todos nuestros hijos nos están observando, son una esponjita. Aquí dice que yo no he sentido lluvia, Insta no ha tenido lluvia. Yo estoy en todo caso en Bichuquén, acá anoche llovió una tormenta súper fuerte y muy bueno, porque la verdad es que necesitamos agua, así que está súper bien. ¿Están viviendo en Chile? Sí, la Chai, estamos en Chile. Desca, Nancy, hola hola, perfecto, que se está escuchando muy bien. Qué bueno, me quedo contenta, estaba súper preocupada porque pensé que no se iba a escuchar bien. Connie, Karina, la Chai, todo bien. Adela, todo perfecto. Qué bueno, me alegro mucho. Me escucho muy bien. Ya, eso quería saber. Buen audio y bueno, listo. Porque para invitadas de lujo tenemos que tener el mejor audio y la mejor imagen. Y por eso no quería tenerla hoy, si es que esto iba a andar más o menos. Entonces, por eso estaba probando este ratito. Ya me quedo tranquila, que estamos bien. Hoy vamos a tener a Marcela Bacareza, que es tan querida, me encanta. Tremenda mujer, mamá profesional, psicóloga, guapísima, porque otra cosa no se puede decir, solidaria, súper como confrontacional decir las cosas de frente. Realmente es súper ejemplar. Me encanta como mujer y estoy feliz de que esté hoy con nosotros. Vamos a ver si ya se habrá conectado y vamos a ver cómo nos va con esta conexión. Ahí está Marcela, ya se conectó. Ahí está Marcela, me gusta. Es así como súper organizada. Ahí se está conectando Marcela Bacareza, que va a estar hoy con nosotros. Ahí está, ¿cómo está Marcela? Muy bien, ¿y tú? Bien, te veo perfecto. Es que yo estaba... ¿Y? ¿Qué hacemos? Porque te juro que esta tormenta te hemos... Pero anoche se caía todo, como es más hacia el sur. ¿Y cómo está ahora? Pero bueno, funcionó, ¿viste? Yo decía, todavía hay esperanza. Sí, 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 sí. Oye, y ahora está... ¿En serio? Acá llueve muchísimo. Sí, mucho. Sí, ahora llovió más allá que acá, fíjate. Porque me dicen, está lloviendo y nos vamos zapeando de lugar en lugar. Y no, anoche llovió que se caía el mundo, desde ayer en la tarde, que de hecho se cortó la luz, comimos con vela, igual tiene su... Igual tiene su... Sí, romántico. Tiene su onda. Tiene su onda. Tiene su onda. Mira, anoche era romántico, ¿ah? Y qué increíble que eso a uno le pasa, que yo en un minuto dije, oye, como hasta qué rico que se cortó la luz, y como que fue tipo seis de la tarde, se cortó el internet, parece que se cayó una antena, por lo que yo entendí. Pero fue como, ay, como que yo le dije a Laura y a Cristian, ¿sabes qué? Hasta como que siento una sensación de rico. Y yo me metí en onda y dije, ¿será que yo vengo de otra época? Y, ¿sabes qué? Que uno empieza en esas conversaciones ya. Y de repente la Laura me dice, mamá, y si mañana no tengo internet, ¿cómo voy al colegio? Y yo, oh, y después Cristian me mira y me dice, ¿y cómo hacía el programa? Y ahí yo empecé, espérate un poco. Claro, no tenía cómo subir la promoción tuya. Y se empieza a armar todo un desorden que, claro, hoy en día vivimos y dependemos de todo esto. Bueno, y aquí por ahí, por ahí también están diciendo que yo me quedo pegada, entonces quizás también estoy con problemas aquí de internet, de white, white. Pero fue un segundito, un segundito, están muy piqui, no sean tan exigentes, están cuestiones de internet. Yo con Cristian hacemos el programa los domingos, no, Marcela, un estrés, porque tenía la Yuri, tenía no sé qué, y te está hablando, y la pobrecita, te lo juro que a veces hace así, y uno es como, ¡no! Sí. Y nada. Y no pasó nada, ¿cachai? Es como que un mínimo movimiento, pero estamos todos súper sensibles también. ¿Cómo ha sido? Esta cuarentena para ti ha sido impresionante porque, bueno, todo Chile sabe que el Rafa estaba en Estados Unidos y estuviste más de dos meses sola con tus niños. ¿Cómo fue eso? Es extraño, es extraño, porque nunca habíamos estado dos meses y medio separados, pero sirve, fíjate, sirve para, sí, para fortalecer lazos, para, a ver, él tuvo que vivir la cuarentena sola. Claro. Claro. Y yo, con los niños, con la familia, pero yo siempre he dicho que el Rafa es un papá súper presente. Exacto. Entonces, se nota cuando no está, es muy apoyador, es muy metido con las cosas de los niños, colabora mucho, está ahí. Entonces, cuando no está, se siente el hombre. Y en dos meses y medio de cuarentena, donde estamos todos sometidos, unos más, otros menos, pero al final todos con más privilegio, pero todos sometidos a una, a una realidad que es totalmente de película y ficción, porque, porque es raro todo. Es muy impresionante, sí. Es muy impresionante. Tomado el peso de repente de estar encerrado, yo llevo encerrada del 15 de marzo, un par de veces a la farmacia, qué sé yo, pero la nada misma. Entonces, tú te das cuenta que todos la viven de manera diferente. Claro. Hay gente que se deprime más, hay gente que se pone más ansiosa, hay gente que le da por comer, hay gente que la pasa mejor. Y eso es lo que tú tienes que lidiar cuando yo me quedé sola, sin Rafael. Y todo esto partió con los niños, porque uno igual, si uno también. Exacto. Y uno se apoya y está ya acostumbrado a una dinámica en pareja, que es distinto si uno ya te lleva un tiempo separada, o viuda, o estás sola. Uno ya tiene una dinámica armada, pero cuando estás en matrimonio, como bien dices tú, te ayuda con ciertas cosas, uno tiene divididos ciertos roles, como que la cosa está bien organizada. Entonces, independiente de que ustedes siempre viajan, o de repente el Rafa se tiene que ir, o tú, pero la base está en estar juntos y en llevar este buque juntos. Por eso a mí me llamó la introducción. Entonces, la primera parte de la cuarentena, yo diría como marzo, abril, fue como de un encaje, ¿cachai? Como que de repente había más irascibilidad, las mismas niñitas que pucha, que lata esta cuestión, que quiero salir, que las amigas, que el colegio. Pero después se fue encajando y yo creo que ahora, fíjate, ya después de tanto tiempo, porque el ser humano es una mental de costumbre. Exactamente. Estamos mejor, ahora estamos bien, estamos ya como en una, no sé si en una aceptación de lo que es nomás. Y todo día funciona, funciona mejor, funciona más fácil. Llegó Rafael también, que es un apoyo súper importante. Pero es muy raro. No sé, a veces a mí la gente me dice, voy, pero es que, pucha, que es difícil con las relaciones dentro de la casa. Sí, pero no es anormal. Yo creo que sería muy anormal que lo dijéramos de manera normal. Yo creo que es normal ser, estar un poco deprimido, estar un poco irascible. Es súper normal y tomémoslo como eso. O no, yo sé. Mancela, ¿cómo es? Pero, por ejemplo, el hecho, cuando él estaba afuera, ¿cómo lo organizaban? Porque también al principio lo estaba trabajando, estaba haciendo un programa que siguió haciendo, bueno, después lo tuvieron que parar. Pero se armaban como con horarios, porque también el hecho, cuando alguien está lejos, nos dan esta dinámica familiar en que están, o estudiando, o ahora están cocinando, o haciendo el aseo. Entonces, justo cuando llamáis, es como, ya, pero hablemos después, que estoy haciendo esto. Que así como que se arma una cosa que igual, no es lo mismo que en un día a día, a esto que hay que estar ayudando con, o el internet, o mamá, ¿cómo hago esto? O lo otro. Tú tenés tres niños. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te organizabas? Era como, ya, hablemos a las ocho, o me imagino al Rafa, quiero ver a todos los niños, ¿cachai? Era como, lo ponías en el teléfono, como vamos a comer, no sé, como te vamos a poner en la mesa. Es que me imagino, así como, para que estemos todos, porque también uno como papá los querís ver a todos. Entonces, ¿se arma una dinámica así? Sí, claro. Bueno, él, estando solo, el tío, porque me llamaba, no sé, como cinco veces al día, y, ¿y qué cuentan? Y yo le decía, nada, no hay nada que contar nuevo, o sea, todos los días son iguales. Yo no sé si les pasa, pero a mí se me olvida si es luz, además, es porque no tengo un colapso. Yo por el programa, por el programa sé qué día es, porque más o menos ya sea los miércoles está la Pilar, entonces voy a ir a ordenar por los invitados, pero si no es por el programa, no tendría cómo, o sea. Además que son todos los días, como dices tú, son iguales. Sí, todos los días iguales, entonces me llamaba el pobre solo, haciendo cocinar, bueno, aprendió cosas buenas, aprendió a cocinar, aprendió a... Mira, ya con cocinar. Ya con eso te quedaste contenta. ¿Y cómo fue el encuentro, Marcela? No, porque llegó, llegó por sorpresa. Yo sabía que llegaba un día a la semana que llegó, pero llegó un día lunes, yo pensé que llegaba como el jueves. Llegó muy temprano en la mañana, así que yo estaba durmiendo y desperté con él aquí encima. ¡No! A raro, sin nada raro. Aquí encima, pero de cariño. No, súper lindo. ¿Y eso fue hace cuándo? Ya más de un mes, ¿no? ¿Cuál que llegó más o menos? Llegó después del día la madre. Ay, qué bonito. Sí, se va a cumplir, sí, un mes, un mes. Qué bonito. Sí, pues Rafa también es súper unido con su mamá. También, tampoco la había visto con su mamá, su mamá tiene 92 años, llegó 93 años. Sí, pero está súper bien, fíjate. ¿Y dónde está ella? ¿Está acompañada? Ella vive con nosotros. Ah, de veras que está con ustedes. Ah, bueno, eso también lo de haber tenido más tranquilo a él allá, de saber por lo menos. Pero eso te significa también mucho más cuidado a ti. O sea, ustedes como familia, el hecho de decir, puedo ser como un arma en este minuto. ¿Se toma más como precauciones o sientes como más responsabilidad? ¿Sabes lo que pasa? Que hasta el minuto y tenemos la suerte de poder hacer cuarentena. Entonces, no nos ha sido difícil, porque hay gente que tiene que ir a trabajar. Por supuesto. Y está obligado. Pero nosotros, gracias a Dios, no. Entonces, nos hemos portado, la verdad, que súper bien. Ya, ya. Súper bien. Entonces, por ese lado están súper tranquilos. Claro, y las veces que he tenido que salir, bueno, con todas las precauciones del caso. Ahora, no me no me psicotizo, ah, yo voy con mi mascarita y y y alcohol gel. Llego bien lavada, me saco los zapatos, qué sé yo, alcohol gel y y ya. Oye, Marcela, pero podemos estar acá. Claro, te puedo. Y el caso, el Rafa te contaba, es que yo no conocía a nadie que haya viajado. ¿Cómo fue la experiencia como de llegar al aeropuerto, el avión? Te contaba un poquito de eso, ¿no? Bueno, él grabó un video, él grabó un video en el aeropuerto en Miami y era impresionante porque no había nadie, nadie, un aeropuerto que tiene no sé cuántos miles de vuelos al día y nadie en los pasillos y grabó y mostró exactamente nadie. Bueno, las cosas cambiaron, ya no hay comida. Bueno, cuando tú viajas en la clase, mejor, digamos, antes te daban comida con de toco, ahora te pasa. Ya no hay trago, no hay vasos, así te dan una botella de agua y una comida cerrada, que él tampoco comió ni nada. Asientos separados, gente por medio y no, y dice que no comió nada. Y ¿sabes lo que me dijo? Que en el lugar que menos te vas a contagiar hoy en día puede ser ahí. ¿Sabes que eso decían el otro día? Han tomado todas las precauciones del caso. Sí, sí. El otro día decían eso y que de hecho creo que pusieron unos filtros especiales que no hay forma que viva el COVID ahí. O sea, eso es... Y se van cambiando el aire permanentemente. Entonces... No, y él también, se puso una mascarilla de estas así y esas otras plásticas. No, súper bien. Me imagino. Pero no había nadie. Realmente súper vacío. Oye, Marcelo, y las niñitas, bueno, las niñitas y Vicente, ¿cómo tomaron esto? Porque nunca habían estado tanto tiempo lejos del papá. ¿Cómo las sentiste tú? ¿O ya son más grandes y lo entendieron? Mira, yo no te sabría separar la ausencia del papá de la cuarentena. Yo creo que fue por la... No sé qué la angustia más. Claro. Imagínate que la más grande, la Martina, entró a la universidad este año. Bueno, pasó todo lo del año pasado, qué sé yo, por el tema de que se daba la prueba, que no se daba la prueba, que paraba de estudiar, que seguía estudiando, que ya no voy a estudiar más y que me vaya como me tenga que ir. Bueno, todo el problema que tuvieron todos los que rindieron la prueba. Y después tenía la ilusión de entrar a la universidad y se ve estudiando online. Oh, es que impresionante. Trabajo con sus compañeros que no conocen, le dicen te toca con la fulanita de tal, y hola, ¿cómo estáis, fulanita de tal? Y hace el trabajo. Es muy raro. Es muy raro. Sí, es raro, es raro. Y es raro para todos, si cortemos la constantina. La Laura, imagínate, se acababa de venir a vivir a Chile, lo mismo, una semana de colegio, boom, se acabó el colegio y ya todo online. Es realmente, es otro mundo. Es otro mundo. Oye, Marcia, y usted... Uno no ve las películas y todo, mascarilla. Es ser y loco, sí, es realmente una cosa muy rara esto. Y nosotros que somos tan de piel también, porque de repente el gringo es mucho más frío, estás acostumbrado a que no hay un contacto, no hay un beso, pero los latinos somos, de abrazo, de beso, tocarnos. Entonces como que uno se siente muy rara como esa, de ver a alguien y, hola, y esa con el codo que yo no me lo banco, entonces yo hago con las manos, hago como, hola, o la mano aquí, pero igual es como que te quedas y cortas, como que uno dice, oh, sí. Y sabes lo que es súper difícil que yo me he dado cuenta, fíjate, que es la incertidumbre, porque si a ti te dicen que vas a estar encerrado hasta noviembre, y después vas a poder, ya, te la van a caer. De verdad. Pero como no sabes... No sabemos. ...que esto viene peor, que va a haber un bajón, y después puede ser que vengan... Especulaciones. ...la tremenda. Entonces tú decís, ¿qué pasa, cachai? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasó? ¿Todo cambió? ¿Cambió para siempre? ¿Esto va a durar dos años? Entonces todo eso también genera súper alta angustia. Yo creo que las incertidumbres son bien jodidas. Sí, de hecho la Pilar Sordo lo que más dice cuando está los miércoles con nosotros, dice pensar en el aquí y en el ahora. O sea, hoy más que nunca hay que desarrollar la capacidad de la respiración, de conectarte con el aquí y con el ahora. Sintonizar con una frecuencia positiva, porque definitivamente es lo único que nos va a sacar de esto y nos va a mantener el sistema inmunológico arriba, cuando te dicen muévete un poquitito. Ya no es un tema de físico, es un tema de levantar endorfinas, de sentirte mejor. Ahora, la vida nunca ha sido más que lo que es ahora. Nunca hemos sabido qué va a pasar mañana, pero nos creemos dueños de un mundo y sentimos que controlamos todo porque tienes un trabajo, porque tienes una cierta rutina montada, pero eso es algo que te inventaste en tu cabeza, porque ¿qué va a pasar mañana? Claro, y además esta pandemia te pone súper... A ver, te hace darte cuenta de la fragilidad de uno. Exacto. Porque, a ver, esto... Claro, decía, ponte tú, que era para los mayores. Exacto. Y van descubriendo cosas y tú te das cuenta que no solo para los mayores, entonces, claro, me tengo que cuidar, pero tú no sabes cómo te va a agarrar. Entonces uno se siente súper frágil. Yo creo que no hay que andar con temor, yo creo que hay que autocuidarse, porque ya esperar de que el otro me cuide, como era en un primer momento de la solidaridad, está bastante complicado también. Independiente de la gente que tiene que salir a trabajar, pero hay otra que sale a puro tontel. Entonces me tengo que autocuidar. Pero igual, pues, yo también me cuido cuando manejo, cuando cruzo la calle, qué sé yo. Pero esto tú no sabes cómo te va a agarrar. No, no saben. ¿Cómo te va a agarrar? Y en el sentido, Marcela... Y eso es lo que nos hace pensar que estamos en una película y que esto no... No, por supuesto. Y además que también ya empieza y, si uno supiera, ya son dos meses, pero planifica. Ya, ok, dos meses no voy a tener trabajo, dos meses no voy a tener esto, dos meses no voy a poder salir, pero dos meses más me repongo. Pero como bien lo que estamos hablando, uno no sabe. Entonces ahí empieza esta angustia. Pero tampoco uno gana nada tratando de adelantarse en el tiempo y tratar de estresarse. Por eso tampoco sirve nada, pues no sabemos. O sea, es una irrealidad. Es un exceso futuro al final. Entonces, no es fácil, es difícil, pero yo creo que lo más importante hoy es contenernos. Y lo que está pasando a través de estos programas, lo que está pasando a través de las redes, que es esta contención, el sentirnos que somos comunidad, que nos tenemos que apoyar más que nunca, que tenemos que escucharnos, que tenemos que estar atentos a la necesidad del otro. Lo que nos pasó, los amigos que nos están escuchando, de hecho con la Marcela estuvimos hace poquito juntas en un proyecto muy bonito que a mí me llenó de orgullo, que fue Desafío Araucanía, que lo hizo Desafío Chile. Y qué impresionante lo que vivimos, que fue, que no lo hemos comentado, ni siquiera no se hizo prensa de esto, que fue un evento cerradito que armó Desafío Chile. Estaba el Rafa desde Miami, estaba la Marcela en Santiago, estaba yo acá, y todo el equipo de Desafío montó algo que en una hora y algo se juntó muchísimo dinero y se pudieron mandar clínicas móviles para cada clínica que atienda 700 personas, todo para la región de la Araucanía, que necesitan tanto. Entonces, ¿crees que hoy es fundamental que los chilenos nos vayamos uniendo al máximo en este tipo de eventos que se puedan ir haciendo? No, por supuesto que, a ver, uno hay que unirse, uno, lo otro es que, como te decía antes, nadie está ajeno a nada, esto no hace diferencia de ningún tipo, sí, la gente que tiene menos recursos por hacinamiento y todo, vive otra realidad. Pero, a ver, mira, más que unirnos en la parte, como país, de repente la gente decía hacer una teletón para esto, pero más que eso, porque tú puedes lograr mucha plata, se pueden lograr millones, pero ¿qué es lo que haces concretamente? Trabas de alimento, no hay como... No, tiene que estar súper dirigido, totalmente. no hay como llegar, depositas en la cuenta cada persona, entonces tiene una logística súper complicada, yo creo que, se puede hacer, pero hay que pensarlo súper bien, esa campaña, claro, pero mucha gente, yo veo que está haciendo campañas individuales, y se juntan con amigos, y donan, y todo, y yo creo que en eso estamos todos presentes, y creo que son las campañas que más pueden llegar a lugares pequeños. Pero más que nada, Gélica, yo creo que tú decías unirnos, yo creo que se ha hecho mucha política, la política es el tema. Es verdad. Y en eso no estamos unidos, ¿cachai? Creo que no se han pasado las fronteras de la política, y de sacar provecho político de esto, independiente si uno es del gobierno, no del gobierno, y esta cuestión nos está matando, y se está yendo cada vez más de las manos, se cometieron errores, sí, puede ser, no puede ser, la verdad que yo digo, a mí me importa un cuesco, me importa un pepino, lo que me importa es que hoy estemos todos cuadrados en lo mismo, ya no se nos va a parar para atrás, ya no se nos va a parar con dejar mal parado al ministro de salud, qué sé yo, ya no miremos para atrás, miremos para adelante, y en eso se necesita a todos, entonces siento que siempre nos enfrascamos como país en el provecho político de esto, y aquí estamos jugando con la salud de la gente, entonces, los errores mejorémonos, hay que mejorarlo, lo que ya pasó, no sacamos nada con volver atrás, y en eso nos falta unión. Esto es súper de acuerdo, somos chilenos, además que, yo lo hablaba antes y lo hablaba en otros programas, que muchas veces uno busca cuando hacen una campaña, la casa, la escuela, tanto, el hospital, pero lo que se está viviendo hoy es hambre, que es algo realmente muy fuerte a nivel país, porque el hambre no puede esperar, y el frío, estamos en un invierno y que ya se está viendo lo frío que es, entonces, yo te digo, yo hoy estoy haciendo en la noche, tenemos un bingo virtual para Fundación Nuestros Hijos que no nos había pasado antes, juntando con cada cartón para comprar balones de gas, para que no pasen frío los niños en el invierno, te fijas que, entonces, si hoy perdemos tiempo en este me dijo, no me dijo, que te dije, que no te dijo, que está como el cuentito que anda dando vueltas, es perder tiempo, yo creo que hoy más que nunca tenemos que concentrar, concentrar toda nuestra energía en ayudar y en ver a dónde, cómo, a quién yo le puedo dar las manos, porque en el fondo a veces uno, tú no puedes ayudar quizás con plata, pero puedes ayudar con compañía, puedes ayudar, oye, es súper simple, quizás hay gente que en un hogar donde hay personas adultas mayores que están solos ahí botaditos y puede ir, el otro día me hablaba una kinesióloga, va con una tablet y tú les puedes leer cuentos, les contestas, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, al final, puedes conversar con ellos y esa compañía, créeme que es una inyección de la mejor vitamina que le podría estar dando para la defensa a esa persona que es adulto mayor, o que tú puedes ayudar a una familia, y dices, pero ¿de qué te sirve ayudar a una familia? Pero estabas ayudando a una familia completa y el impacto en tus grupos, todos tenemos chat, las mamás del colegio, el chat de tus compañeras de colegio, el grupo de las no sé qué, y cada cosa que a uno le llegue, yo te juro, cada cosa que yo veo que se está haciendo, se lo mando a los chats. De día, una, una por ahí lo ve, una te responde, genial, da lo mismo, o sea, en vez de, oye, pero ninguna me ayudó, una ayudó, qué rico, me quedo también en lo positivo, ¿sabes? Hay que buscar soluciones en esto, y ver con empatía. Yo creo que hay muchas iniciativas particulares. Está lleno, ollas comunes se están haciendo en muchos lados. Sí, que se están haciendo, que se están haciendo. Exacto. Pero de repente, como te decía el otro, como una gran teletón, no es fácil, a ver, yo creo que la gente se afecta mucho, pero, ¿cómo se hace llegar lo que se recauda? Porque, imagínate que el gobierno tiene, no vamos a decir, el desastre, pero está complicado el tema de la gente. comida, de plata, entonces, no puedo sacanar con tener una barbaridad de plata juntas si no tienes la logística de que llegue, y llegue en tiempo razonable, a la gente. Entonces, aportemos como cada uno pueda, y si no puede o no quiere, no apabullemos al otro, que también de repente pasa, y tirar para adelante, y tirar para adelante. Yo le pido también, de verdad, a los políticos que la acorten con el estandeo, si después vendrán las campañas. Todo en su momento, sí, pero hoy en Chile tenemos que ayudarnos totalmente. Hay mucha gente que está escribiendo, muy cariñoso, bueno, Úrsula, pones loco todo esto, descaro cuero, esta cuarentena, la gente se separa, se separa o se enamora, dice, va que nunca. Bueno, tú cumpliste 20 años en la cuarentena, de hecho. Sí. ¿Qué son las bodas de porcelana? Según Rafael, es una bodas de porcelana, todo se ve reluciente, todo, yo no sé tanto, parece que pasa algo. Oye, explícame, explícame el Rafa, que leí en una entrevista y decía, ponía algo, nuestro matrimonio es fuerte, suave, y brillante, haciendo alusión a la porcelana. ¿Qué tal que te digan algo así? Yo encuentro que es un piropo, pero impresionante, ¿o no? Maravilloso. ¿Te sorprendió algo así? Claro, y si te ven a ti como porcelana, mejor todavía. Ahí ya no puedo confiar poco. No, no, yo le creo todo el rato. Y a todo esto, a propósito de incertidumbre, de cosas que uno proyecta, que no pasan, que sí pasan, ¿tú tenías pensado irte a Estados Unidos? ¿O no lo habían pensado todavía? No, sí, yo creo que nos vamos a ir, y más luego que tarde, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Ah, lo están evaluando, ¿ah? Sí. Yo me acuerdo que lo habían evaluado, pero pensé que había quedado como medio ahí, stand-by. No, lo que pasa que a Rafael, cuando le salió el trabajo, en agosto del año pasado, bueno, ¿ya? Él va a hacer un casting, fue en junio, no, en julio, en julio hacer el casting, en agosto le avisaron que había quedado, y que lo necesitaban a finales de agosto allá. Perfecto. Fue todo un año y medio. Entonces, no hubo proyectos de cambio de familia para nada, y el contrato era por un año. Perfecto. Fue todo. 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 Pero le ha ido súper bien y se le alargó el tema. Entonces, ya, pues ya es un cambio familiar nomás. Ah. Tipo. Si de aquí por lo menos dos o tres años más. Si le ha ido bien y... O sea, ¿se quedarían dos o tres años más allá? Claro. No, entonces claro, ahí ya se alarga y mira, hoy en día yo te digo verdad, y si el día de hoy nos cambiamos, nos cambiamos, y a los dos meses le dicen, sabéis que Rafita quebró el canal y nos tenemos que devolver, nos devolvemos. Si a mí lo que me ha hecho esta cuarentena, y no, 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 no esta cuarentena, esta pandemia es, organizate, proyectate, pero no a largo plazo, sabéis que todo te puede cambiar. Claro, claro. ¿Pero te gustaría irte? O sea, ¿te ves viviendo en Estados Unidos? Sí. ¿Es algo que te acomoda? Me acomoda, sí, a mí me gusta mucho Miami, creo que, bueno, estamos a ocho horas de vuelo, que uno viaja en la noche, y al ocho día amanece acá, entonces, es bastante directo el tema, y si le está yendo bien a Rafael, está súper bien valorando, me encanta el clima, eso lo tengo que decir. Eso sí, imagínate. No, yo creo que está bien, y como te digo, no, no me proyecto, si funciona bien, y si no, bueno, vamos. ¿Y la mamá la llevan? ¿Qué van a hacer con la mamá, el Rafa? No, 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 no. ¿Y ella se quedaría? Sí, lo que pasa es que la mayor, como yo te decía, que entró a derecho. Y al tiro pensé en la mamá, porque como siempre con la mamá, como que se me vino la mamá. Obvio, no, si no, solo la mamá vive con nosotros, una de las hermanas también, que, 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 que soltera, que ha sido toda su vida soltera, vive con nosotros. Entonces, hace 18 años. O sea, Pati es parte de, es como el Rafa, y siempre fue parte de él, no, no es algo como, porque alguien le dice, vas a vivir con tu suegra, y no, o sea, para cualquier mujer es como, a ver, espérate, veámoslo, como que, Pati siempre ha sido parte de la historia. Es que yo siempre lo he visto súper natural con ustedes. No, imagínate que la Martina, que ahora tiene, va a cumplir 19 años, y ya tenía 8 meses cuando, cuando, cuando llegaron a vivir con nosotros. No, pero la Martina que empezó, que empezó, entró a estudiar Derecho, que era su sueño de hace 4 años atrás, una buena universidad, la universidad que ella quería, ella se queda acá. Entonces, solo la experiencia y Vicente se estarían yendo. Claro, entonces ella se queda acá, y la idea es, bueno, todos los planes, que no sé si ya no se, bueno, está lo mismo, la idea. Es por el momento, estamos hablando ahora, hoy, esto puede cambiar en términos. La idea, claro, es vender o arrendar esta casa, y, y que ellas tres queden, en un departamento, más, más cómodo, más fácil, del manejo, y, y eso, y que se queden acá. Perfecto. que se pueda participar en su estudio, ojalá presencialmente, para que conozca a sus compañeros. por favor. Totalmente, por favor. Y el resto nos vamos a probar suerte. Marcelita, este año tú lo pasaste, bien mal en un minuto, en que lo vi, no me acuerdo en qué programa, porque te mentiría, pero me quedé helada, que te habías, escapado, de, de, de una encerrona. Es, es real, cierto, porque a veces uno lee, yo te juro que a veces leo, pero esto lo vi en un programa, no me acuerdo de en cuál, y eso no fue hace mucho. No, no fue hace mucho, fue, antes de que empezara esta cuarentena, bueno, vamos a cumplir cuatro semanas hoy día, bueno, fue justo hace un mes atrás, claro, pero me refiero a que fue periodo pandemia. Sí, pues periodo pandemia. Claro, que uno no se imagina, que en periodo pandemia, te va a pasar algo así, y que ibas manejando, cuéntame un poquitito, además que a muchas personas quizás también les sirve como para estar atentos. Sí, eran las siete y media de la tarde, como veinte para las ocho, bueno, ya está oscuro acá. Y yo andaba ahí como por Alonso Córdoba, por Vitacura, y puse típico el Waze, para ver por dónde era más córdoba. Claro, claro. Tonta haberlo puesto, la verdad es que sabía cómo venirme y todo, pero, es que hicieron unas calles nuevas, porque es la costanera sur, yo creo que... Ah, sí. Hay algunas que yo me pierdo todavía, que llegué recién and diciendo. Son unos empalmes nuevos que hay. Ya. Entonces, el Waze me mandó por ahí, porque claro, porque es como, es costanera sur. Y yo, bueno, la verdad es que uno no, sé que uno no puede andar con temor mirando para el lado. No. Tenemos que andar mirando para el lado. Y yo creo que estos gallos vieron, ah, mira, iba una vieja lesa sola, viviendo el auto. Claro. Dios mío. Y nada, pues voy manejando, voy hablando por teléfono con mi hija, me dice, vienes a comer, sí, en diez minutos estoy ahí. Y de repente tomo la calle para tomar estas típicas, como que disminuir la velocidad. Como la ranta, sí. Diminuir para doblar hacia arriba. perfecto, perfecto. Pero sin parar, digamos, porque no hay... Sí, sí. Y siento que me pasa un auto muy cerca y muy rápido, que yo hice así, y le dije, chucha. Y pasó rápido, 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 y se me cruza, se me cruza en esta salida. Y se chanta, pero como yo ya la iba a tomar, me tuvieron que pasar tan rápido, que quedó un poquitito pasado, ¿no? Justo, justo cerrándome el... Entonces, yo freno y le pego con mi lado derecho al lado de atrás del auto, chocando. Pero como me quedó harto espacio para el lado izquierdo, doblé para el lado izquierdo, y agarré y salí para arriba. Y me salieron persiguiendo. Si eso fue lo que me dio un susto. Me salieron persiguiendo harto rato. Harto rato. Y... Y tú antes, Marcela, porque tú en el fondo arrancaste, y tuviste la valentía de chocarlos incluso, y... No, la valentía de chocarlos. Ah, eso se pasó al tratar de pasar por el costado. No, porque si no me estrellaba, porque se frenaron tan encima mío, que tuve que frenar. Pero tú ya te habías dado cuenta que te estaban siguiendo en el fondo, que era una encerrona. No, yo venía pajaroneando, y yo lo primero que siento es que me pasa alguien rajado por acá, digo, chucha, me pasa, frena, y digo, esto... No, es raro. Ahí ya lo encontraste. Pero frené porque tenía que frenar, porque sí, es como chocarte la madre. Pero mi duda va porque normalmente cuando tú hablas con alguien y te dices, no sé, a mí me pasara algo así, yo creo que yo me bajo el auto y entrego el auto. Viste que es como lo típico que todo el mundo dice, es como... Sí. No sé si tú decías eso antes. Obvio. Ah, también. Y después del asalto que vivimos acá en la casa en 2017 también. Lo que pasa es que aquí no tuve tiempo de pensar nada, porque no es que el auto te haga una encerrona allá y tú frenas... Fue muy encima. Aquí yo puse la pata en el freno y choqué, porque fue muy encima. Entonces freno, choco, me queda espacio para el lado y arranco. Y ahí lo que me dio susto es que como me partieron persiguiendo, fue una carrera de locos. Ay, Dios mío, Marcela, qué peligroso. Muy. Qué peligroso. Yo pido disculpas porque la verdad es que... pero, ¿qué es lo que me pasó? Una reacción, claro. A ver, yo no sé cuánto tuve, a 2.40, pero yo dije, porque estos gallos trataban de pasarme, trataban de pasarme por la derecha, por la izquierda, y yo borrajada y trataban de... Yo dije, si ahora me encierran, me matan. No, ya están, claro. Por lo menos... Están enojados. Están enojados. Claro. Entonces yo dije, no me pueden agarrar. Y en el no me pueden agarrar, bueno, gracias a Dios, la primera parte era Costanera Sur, donde no había mucho... No, no había ningún auto. Entonces, eso parecía autopista, autopista. Pero después me metí en un señor escribaba a la hiera, ahí por Bordorrío, donde ya había un auto. Entonces, me fui, pata al acelerador, y tocando la bocina, pero sin parar. Ay, te juro que se me apretara el estómago. Sí, no, y estos gallos atras, mal, mal. Gracias a Dios, dijeron, parece que estaba una loca de endemonía, y al final de hartas cuadras, cuando ya en una luz roja paré, miré, seguí, y la otra la paré, miré, seguí, ahí ya se quedaron atrás, diga. Pero mala onda, fíjate, mala onda. Qué asustado. Muy mala onda. Además, ya te había tocado una experiencia en tu casa, qué tremendo, o sea, sentirse, qué frustración. Míralo tonta, mira, míralo que, porque uno debería aprender con el resto. No, pero no digas tonta, no digas tonta, porque después esas palabras quedan. No, yo creo que uno se equivoca, nomás, uno es un ser humano. Uno debería aprender con, con el resto, porque, ¿por qué te digo? Porque yo con el, con el portonazo acá, que fue más que un portonazo, porque entraron a la casa. Entraron a tu casa. Un rato aquí tonteando. Con el portonazo, yo cada vez que llego a la casa, yo miro para atrás, y veo si viene un auto cerca, si viene un auto cerca, me doy otra vuelta, eh, miro, tengo una alarma en la mano, pero no me fijo en la calle, entonces no he aprendido de las encerronas, ¿cachai? Claro. Inlamentablemente tenés que andar atenta. Entonces yo, como se te olvida, se olvida. Entonces ahora, yo no, ahora ando atenta en la calle, y ando atenta cuando llego a la casa, porque me pasó a mí. Pero no, pues aprendamos del resto, po. Sí, es verdad. Es que uno nunca piensa que le va a pasar. Uno nunca piensa que te va a pasar. Además, yo digo, en periodo de pandemia, con mayor razón, como que uno anda con la cabeza en otra, es como que está preocupada de mil otras cosas, como que uno no se va a imaginar que alguien va a estar pendiente, o pensando en hacerte una encerrona, robarte el auto. Oye, Marcela, ¿y en ese minuto pensaste en llamar a alguien, o simplemente tu concentración era en perderlos, y después? O sea, que súper, es que eres Tauro tú. no copia a llamar a nadie. Tauro se te asoma, yo soy Tauro, y viste un punto rojo y no paraste ahí. No, lo que pasa es que mientras me estaban persiguiendo, o manejaba a más de 200 kilómetros por hora sin matarme, y sin que ellos me lograran. Ay, Marcela, qué susto. O llamaba por teléfono, pero, no, pero cuando lo dejé atrás, cuando ya tiraron la esponja, ahí llamé a Rafael, ahí llamé a Rafael y le dije, vengo rajada, me acaban de hacer una encerrona, y él bajó desde la casa a encontrarme en el camino. Pero mal lo que hice. Y eso es un consejo que les quiero dar. Es un consejo, porque hice denuncian carabineros, por supuesto, y todo. carabinero me dijo, grabe en el teléfono, en la letra A, cosa que sea el que tú pongas contacto, que empiezan por la A, en la letra A, ponen los teléfonos de energía. Ah, mira. Entonces tú, en vez de estar buscando contacto, ¿cachai? Claro. Y la letra A te aparece al tiro, y yo ya puse en las tres primeras A, no sé si le puse A, el otro A, 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 y después el teléfono, pero. Claro, claro. de la comisaría de mi cuadrante, así el celular de mi cuadrante, de la comisaría más cercana, y uno de seguridad ciudadana, ponte tú. Perfecto. Y ahí debería haber llamado, entonces el carabinero me dijo, ahí debería haber llamado inmediatamente a nosotros, y bueno, habrán comunes que funcionan mejor que en otras, eso lo sé, no me digan quién, sí, habrán comunes que funcionan mejor que en otras, pero en vez de llamar a Rafael, debería haber llamado al tiro, ¿cachai? a estos teléfonos, y viene alguien persiguiéndome, que si yo por tal calle la cuestión, un auto blanco, sí, eso debería haber hecho. Qué fuerte, Marcela, porque también yo te escucho, y a veces las mismas redes son como críticas, o tú eres súper, tú contestas, y si te gusta, bueno, y si no, no me sigas, eres como súper, no, pero en general, y muy, bueno, ha estado en muchos programas, también te ha tocado en el periodo de elección presidencial, es increíble, porque eres psicóloga, pero te ha tocado mucho tema periodístico también, pero quizás el hecho de que te ha tocado, te ha tocado súper duro, o sea, has vivido asalto en tu casa, con tus hijos, con tu familia, esto, o sea, como que has estado súper expuesta, yo creo que eso también, te hace tener un, ser mucho más dura, y mucho más crítico al momento de tener una opinión, porque lo has vivido, o sea, en carne propia. Sí, puede ser, es que, es que sabes lo que pasa Angélica, yo creo que, a mí me dicen mucho que vivo en un mundo que no viste, bueno, existe, lo tiene un porcentaje muy pequeño del país, pero existe, porque cuando me dicen no vives en la realidad, hay mucha realidad, hay unas que las tiene la mayor cantidad de gente, y otras que menos, y agradezco siempre de poder ser privilegiada, como me dicen, lo tengo súper claro, pero, pero a pesar de eso, yo creo que nos falta, y que me acusan a mí, por lo que te decía Adelante, de falta de empatía, yo creo que a todos nos falta, empatía en qué sentido, en, en mirar, a ver, en ponértelo en el lugar del otro, de aprender de, de los errores del otro, de, ay, se me fue la idea, lo que te quería decir. No sé, ponerse, así como, entiendo lo que estás diciendo, que en el fondo, que esa empatía sea, para todos los lados, o sea, también, yo poner, poder tener la empatía, de entender lo que tú estás pasando, y no de tener un juicio inmediato, no por el hecho que, de tu físico, o por donde tú vives, o por lo que tú haces, te voy a enjuiciar a ti también, o sea, al final, va para los dos lados, o sea, de hecho, Marcela, a mí me llaman, o sea, yo lo digo, y lo digo súper de corazón, no porque estés en frente mío, ustedes son, no sólo tú, sino que como familia, una familia súper solidaria, o sea, siempre están, con todas las causas, siempre están apoyando fuertemente, el Rafa también, yo siempre lo veo en todos lados, o sea, de verdad que, son como los primeros en ponerse la camiseta, en salir a ayudar, en, Chile es un país súper de catástrofe, hemos vivido momentos súper duros, y siempre han estado ahí, o sea, yo siempre te he visto tu, tu parte humana, de querer salir a ayudar, de apoyar, y, y bueno, y eso no tiene relación con, con que vivas donde vivas, o te vistas como te vistas. Es que, es que somos, somos así, pues somos bien prejuiciosos, y, y, y tenemos que, escucha, a ver, tenemos que querernos más, y a mí, tú me dices, tú eres súper dura, y, y a la gente le dices, si te gusta bien, sígueme, y si no, porque me da entre rabia y pena, fíjate, que, que seamos tan, tan fáciles de, exacto, de criticar, tan dueños de, de hablar del otro, cuando de repente no nos vemos ni a nosotros mismos, que es lo que estamos haciendo mal. Y es lo que suena, Marcela, o sea, en el fondo, es, suena dura, porque tú eres, o sea, como lo que digo yo, eres una mujer súper trabajadora, buena mamá, amorosa, de verdad que eres súper dulce, si uno te conoce, es cierto, yo te conozco, pero no todo el mundo te conoce, entonces, como cuando, el típico dicho, no todo lo que brilla oro, al final del día es real, o sea, porque tú podrías haber victimizado todas estas situaciones que han vivido como familia, que son súper dolorosas y súper fuertes, pero igual lo has llevado de un lado de, de cómo la gente, ayudar a que la gente no le pase, o, o el hecho de haber tenido al Rafa lejos, también es súper fuerte y es doloroso, y, y a muchos les ha tocado vivirlo, pero tú les ha dado el lado positivo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es algo maravilloso. Y no, y no, pero ponte tú, ya, yo sé que hay gente que pasa dificultades que yo no las tengo, gracias a Dios, que se sentía hambre, como decías tú. Exacto. Que lo está pasando con las pelotas, y con esta lluvia hoy día, que se viene re fuerte, va a haber más gente pasándolo mal, pero dentro de mi realidad, el estar lejos de mi marido dos meses y medio, fíjate, a uno lo afecta. Por supuesto. Entonces ahí sale el comentario de, ay, que te quejáis, si lo tenís todo. Pucha, entonces, ¿qué es lo que se le permite a uno? ¿Sabés que yo he llegado a pensar algo tan cruel, angélica, como, como que lo único que se le permitiría a uno, y yo creo que donde nunca recibiría una, una agresión, mira lo que te voy a decir, súper duro, diría que se te muera, un cercano. Ay, pero Marcela, no, por favor. Pero si es verdad. Yo creo que... Te juro que me dio como escalofrío lo que acabas de decir. Esta sería la única situación donde uno no recibiría una agresión. Porque incluso con el asalto, ¿para qué andas en un auto así? ¿Es que a ti te gusta ostentar? ¿Es que ustedes llegaron los carabineros al tiro porque son ustedes? ¿Aprendan lo que le pasa a la gente que vive? ¿Sus hijos pueden ir a un psicólogo pagado? Entonces, de verdad tú decir, chuta, tanto, está bien que te caiga mal, si entiendo, si yo no le puedo caer bien a toda la gente. A mí también hay gente en la tele que no me cae bien y tampoco la conozco, pero no ando, no te fijas ahí, mala onda. Es duro. Yo creo que esa es la única situación donde la gente diría, chuta, no puedo decirle nada porque está pasando por una pena grande. Entonces, querámonos más, no nos hagamos mala onda. Yo creo que las buenas energías se agarran, se sienten, las malas también, pero si uno tira buena energía, se recibe buena. ¿O no? ¿No? Me dejaste helada, como dice uno, porque yo te escucho y yo siento que te duele en el fondo y es lógico, o sea, es súper natural y es humano que si tú tratas de hacer algo o te pase algo tú quieras también sentir una contención y un cariño, o sea, como recibir una agresión gratuita y de nada, eso es fuerte. O sea, de verdad que te escuché y a mí me conmoja. Pero te vas a quedar pensando y te apuesto que tú también recibes agresiones de repente por nada, por, no sé, ¿sabes lo que pasa? Que te crees lola, te crees joven, para qué ostentáis de tu vida, chuta, y qué querís que la cambie, mira, voy a ir a sacarme una foto arriba de una micro, ¿qué me van a decir? ¿Quién te cree? No puedo más que ser honesta con la vida que tengo, agradecerla mil por mil, tratar de cuidarla y ser generosa con lo que uno tiene, pero ya yo no puedo, no puedo aparentar una cosa que no soy. Claro. No, ni para bien ni para mal, ni sacarme una foto arriba de un yate de diez mil o sacarme una foto diciendo que ando un metro todos los días. Soy no más. Bueno, también yo creo que de repente pasa que hay mucha gente que está sola, que está enojada, que está enrabiada con el mundo y que no saben, en el fondo, es como la única manera que tienen es como de tirarla enfrente con alguien, es como son rebotes y se reciben esos rebotes y al final del día frente a eso no queda más que no escucharlo y todo se devuelve a donde se tenga que devolver, o sea, no me cae duda de la persona que eres. En una balanza, gracias a Dios aún es mucho más la gente positiva. Totalmente. Y lo más importante es la familia que has formado, la carrera que has hecho que es preciosa. Ahora yo creo que también todo esto también es algo cuando te escucho que quizás te suma en el minuto decir vámonos a Estados Unidos es un buen momento también. Como que yo creo que también te debe, más te suma que te resta, ¿viste? Cuando hay momentos que hay situaciones que te empujan más a quedarte o a veces hay otras situaciones que no dicen en realidad que tanto. Porque, no, a ver, yo, de verdad, todo esto que te he dicho suena como súper tétrico y triste, pero no. No, pero es un punto pesístico. Sí, no, y agradezco porque de 100 comentarios serán 4, 3, que tiran muy mala onda, pero el resto es súper positivo y yo agradezco el cariño que yo siento por la gente mucho. Pero el irse para allá, no, no, yo creo al revés, yo creo que voy a echar de menos el tema de las redes sociales sigue funcionando igual. Sí, va a seguir igual, ahora va a ser peor. ¿Por qué el agua es tan celeste, Marcela? No, 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 pero voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, allá uno es nadie y se va a echar de menos el cariño en la calle, en la conversa con la gente, ay, señora Marcela quiere que le eche de encina, qué sé yo, quiere que le llenes tapito una vez conmigo. Quiere que le llenes tapito una vez conmigo. ¡Me os juro! Imposible. Yo le dije que le falta agua para mí, quiere que le llenes tapito y me está moviendo. Bueno, allá no existe ni nada de eso, no te van a, nadie te va a ayudar con ponerle encina ni mucho menos. Oye, Marcela, ¿y te gustaría ya trabajar? Si se te diera la oportunidad de trabajar en televisión, ¿te gustaría seguir en tele o no? Sí, feliz. ¿Te gustaría? Pues sí, me gusta. Y si, nos queda súper poco tiempo, porque nos quedan como siete minutos, así en cortito, y si fuera a hacer un programa acá en Chile, yo sé que ahora sé que estamos solamente inventando y podemos jugar porque como no sabemos lo que va a pasar de aquí a quien sabe en términos de tiempo, si te dijeran, ya, Marcela, te pasamos el programa ideal, ¿qué programa te gustaría hacer en Chile? Con toda la experiencia que ya tenís, que hay hecho mil cosas. Mira, hoy, como está la situación hoy, y que siempre me ha gustado, pero hoy adquiere más relevancia un programa como el que hacía la Eli. Perfecto. El Andoes, sí, con especialistas, con llamada telefónica, con mucho apoyo a la gente en distintos ámbitos, eso me gustaría. Perfecto. Hoy entretenido podría ser, ¿ah? ¿Y allá? ¿Allá? Ni conozco la televisión allá. Bueno, se pueden dar mil cosas en realidad. No, pero es que lo que hace yo tampoco sé si tú lo hiciste, que de repente, así cuando estuve allá, ahora en el verano que estuve dos meses, lo único que quería es que Rafael pusiera estos sistemas para tener telechilena. Ah, bueno, claro. yo vivo ya tanto rato afuera, pero sí, siempre rico y también tener una conexión, obviamente. Yo seguía viendo los nacionales, seguía viendo las telechilenas, y entonces no sé qué es lo que hacen allá primero. Ahí vas a ver. Oye, Marcelita, y sé que estás haciendo puzzles, estás haciendo series, estás viendo muchas series de televisión en este tiempo, ¿qué es lo que más le recomiendo a la gente así que hagan de como actividades, alguna actividad que a ti te haya funcionado con adolescentes también? Mira, yo hago deporte todos los días. ¿Ah, sí, ah? Es un gimnasio acá, pero sí invertí en una colchoneta, estas pinchas así para, y puedes hacer brazos, piernas, y estas también de pincha elástica que se meten en las piernas. Ah, qué bueno. Con la pierna para arriba, y puedes hacer abdominales, hago todos los días. El hacer deporte es muy bueno, no solo para mantenerse bien, porque estamos comiendo más, pero sabe mucho porque genera endorfinas y ayuda al sistema inmunológico. Sí. Y ayuda a la cabeza y cuando la cabeza está positiva, el sistema inmunológico también se fortalece. Lo otro, a mí hacer puzzle, me encanta, llevo 16, voy a 17, ahora me salgo. Me relaja. Qué locura. Me relaja, te digo, hay gente que se relaja leyendo y esta cuestión a mí, y escucho música y todo, y con los niños jugamos cartas, jugamos cariocas, jugamos un juego mío, ¿Y el ejercicio en la mañana o en la tarde? No, como tipo 12, ya que no están cerrados, digamos, no hay para qué levantarse tan temprano. De hecho, después de acá, mi real. Pero los niños, es que depende, ya se nos va la hora, pero los tengo en edades de mucho estudio, entonces, la verdad que está cada uno en los suyos. No, si no debes parar ahí. Sí. Y eso, pues, y una serie. Tanto traje. Tardecito, en la noche. Qué buena. Oye, Marcela, no puedo dejar de contarte porque como no hay que salir a la calle, no hay que salir a ningún lado, Preunic, tiene un sistema ahora espectacular que te mandan a la casa, tienen jabones líquidos, cremas para el pelo, que es un buen periodo para aprovechar que estamos en la casa, mascarilla. Oiga, cuídese. Oye, llevo tos como tres meses, lo mío alérgico. Llegué para acá y empecé con romadizo y con tos, pero es alergia, entonces, a ponerle el hombro nomás. Maquillaje que no son testeados en animales, estuches, cuadernos, mira estos estuches así, y cajitas, por ejemplo, para regalitos, si hay que hacerle regalo a alguien, tiene unas cajas increíbles con un perfume, cremita, etcétera. Y súper fácil porque entrás a preunic.cl y ahí están todos los productos precios súper accesibles también, una variedad infinita, y también se puede hacer por Rappi y Corner Shop, que también hacen los despachos, así que está súper, súper bueno. Preunic para no ser celoso con los cumpleaños tampoco. Ay, es verdad. Porque yo estuve en el 9 de mayo, no me llegó ningún paquete, y resulta que mis amigas piden cosas para comer en la casa, y que nadie me mandó nada. Bueno, yo estoy el 10 de mayo, si estamos súper seguidas. Sí. Par de Tauro, tampoco no me llegó nada. Bueno, menos mal que me hizo un buen video precioso Cristiana y la Laura, así que ya con eso quedé súper bien. Pero ya, a esta altura el mejor reto. Yo le mandé flores ayer a una amiga. Oye, fascinada, dijo, nunca esperé que me llegaran unas florcitas. Ahí le mandé. Ay, qué lindo. Se puede. Claro que se puede, lógico. Oye, en el último minutito, ¿hay algo que te gusta que te gustaría compartir, que te gustaría dejar como comentario o algún mensaje para la gente que nos está escuchando y que nos han acompañado con mensajes tan bonitos? Sí, sí, yo he estado leyendo, porque la gente dice, pucha, que no nos leen, pero mira, más que mensaje, decirles que todos los mensajes que queremos dar, no, porque empecé Angélica con Rafael, como tú decías también esto al principio del programa de acompañarse. Sí, importantísimo. Se nos ocurrió un día, oye, nos metimos a Instagram, un Instagram Live, a la... Ay, si los vi un viernes, un... A las cuatro de la mañana un día por tontear. Oye, súper entretenido, la gente se unió y ahora lo estamos haciendo todos los viernes y los sábados, como a las doce de la noche, dos y media de la noche, ahí para acompañar a los más noctámbulos, así que los esperamos hoy día a la noche. Doce de la noche. Sí. Sí, porque nos gusta... Y nos gusta con una copita, aquí mismo. Ay, qué rico. Oye, espérame, mira acá, queda todavía un minutito, voy a aprovechar de algunos, te entiendo Marcela, todo mi apoyo. Muchos dicen que tuviste una excelente reacción, meme, tremendo el tema de la delincuencia, qué linda, muy buena reacción, dice Choli, pienso lo mismo, Salvaterra, tenemos que ser más conscientes, empáticos, muchos que estás tan linda, siempre tan honesta, la Marcela me encanta, María Angélica Navarro, agradezco como eres, Marcela a mí me pasa lo mismo, la incertidumbre, mira, todos mensajes que agradecen mucho tu honestidad y que te quieren mucho, te mandan cariño, que aquí, bueno, me encanta eso, que muchas gracias.